Música Vamos a invitarles porque el próximo 25 de marzo vamos a tener un encuentro de coros para celebrar nuestro segundo aniversario eso lo vamos a hacer acá también el sábado 25 de marzo vamos a traer cinco agrupaciones, Dios mediante y nos invitamos a los hermanos de la hermana República Música Acordaste moradito que aquí en día en tu vida lo quisiste hacer para andar En mi nota soy exceso a mi nadie me corrige En mi nota soy exceso a mi nadie me corrige Para tu carro no lo hizo Mare la sábado de la vida Para tu carro no lo hizo Mare la sábado de la vida Me lleva a ello que lo llevo yo Mare la sábado a bailar Yo no lo hice exporting a la vida Mare la sábado de la vida Porque voradito a mi no me lleva ¡Qué cultura, qué cultura va a tener! ¡Unido no me da como los ojos morales! ¡Qué cultura va a tener! ¡Si nacen los santos noles! ¡Qué cultura va a tener! ¡Si nacen los santos noles! ¡A mi mamá! ¡A la luna, la luna, la luna! ¡Que ya me voy pa' la montaña! ¡A la luna, la luna, la luna, la luna! ¡Que ya me voy pa' la montaña! ¡Cafe y panela! ¡A mi morena! ¡Cafe y panela! ¡A mi morena! ¡Ya me llevo un tamborcito pa' entonar! ¡O en merengue! ¡Ya me llevo un tamborcito pa' entonar! ¡O en merengue! 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 ¡Y ahora me llevo un tamborcito pa' entonar un buen menje! Un mochila, mi amor, el mochilón se va. ¡Gracias!